bueno vamos con la entonces siguiente recomendación acá de él la pasada me preguntaba a alguien que cómo se llamaba esta pieza bueno y aquí no viene otra chévere mire aquí el cliente viene porque ya le puso amortiguadores y usted ve muletas nuevas pero dice mira toño no me dijeron que esta pieza estaba mal bueno y me dice que yo le dé la explicación esta mire esto se llama junto yo me equivoqué hub no es un idioma en mi mente esa palabra se llama bomb está bomb está así se llama la pieza bomb está entonces como les explicaba yo aquel día mire usted sin esto donde está recibiendo aquí todo el la presión el amortiguador y el spring pero si anda cargando esto entonces esto también le va a ayudar a que pueda amortiguar entonces aquí le dije yo mire maestro aquí le voy a recomendar estas espumitas que le van a ayudar a funcionar para que no se vaya a dañar tan rápido su amortiguador y lo que es el spring verdad ahí está entonces si usted tiene el problema con su ven lo tiene adelante o atrás le recomiendo esas piezas citas porque se ven indefensas pero hace un funcionamiento importante para que no le vaya a dañar sus amortiguadores o spring así que si no hay a quien te puede ayudar visítanos aquí en las 50 10 garen avenue bestby merlin que aquí nosotros estamos decir la verdad que lo que está en tu vehículo